El conversatorio de hoy es el Neuromarketing, entrando al cerebro del consumidor. Como ustedes saben, el neuro viene de las neurociencias, del estudio científico del cerebro humano. Marketing constituye el conjunto de técnicas que aplica la empresa para incluir en el consumidor o direccionar su gusto o preferencia hacia los productos o marcas de la empresa en cuestión. En ese sentido, el neuromarketing es el conocimiento del cerebro del consumidor, de nuestros procesos neuronales, para poder aplicar mejor las estrategias de venta. Así, por ejemplo, en la imagen vemos que dentro del cerebro del consumidor tenemos un funcionamiento marcas como Coca-Cola, McDonald's, Rolex, Toyota, etc. La idea precisamente del neuromarketing es que la empresa conozca al cerebro del consumidor para entrar en el cerebro del consumidor. Iniciemos, pues, con los tópicos principales del neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Como ya había explicado este análisis del cerebro del consumidor para aplicar técnicas de ventas en funciones de conocimiento. Uno de los mayores expertos en neuromarketing que existen es el señor Néstor Raydott. Néstor Raydott ha escrito un libro que se titula Neuromarketing. ¿Por qué tus clientes se apuestan con otros si dicen que le gustas tú? Entonces, ahí vemos en la parte del libro, el cerebro dice no, la boca dice sí, ¿no? Se refiere a que nuestras actuaciones son un poco erráticas. El libro de Raydott es bastante interesante. Una de las cosas que dice Raydott es que el neuromarketing pone seriamente en cuestión la creencia de que somos consumidores racionales, que elegimos la mejor relación cantidad-precio. Asimismo, otro tópico interesante que toca Raydott es el llamado botón de compra. Lo que dice Raydott es que hay una zona en nuestro cerebro que cuando un mensaje, sonido, olor o forma llega a impactar en la zona del cerebro, se activa la decisión de compra. De hecho, lo que dice Raydott es que en ese momento ni siquiera deliberamos. Ya no estamos pensando si vamos a comprar o no comprar. Simplemente estamos decididos a comprar. Es decir, hay una zona en el cerebro como que tú lo machucas, por decirlo así, y ya sale automáticamente el impulso de compra. Entonces, es esencial para el neuromarketing entender cómo accionar el botón de compra en el cerebro consumidor. Con qué tipo de imágenes, con qué tipo de mensajes, con qué tipo de clases, con qué tipo de colores, olores, sabores, etc. El neuromarketing, al ser un paradigma de avanzada que aplica precisamente la tecnología para estudiar el cerebro consumidor, se vale de metodologías y técnicas. Básicamente, existen dos grandes técnicas del neuromarketing para conocer el cerebro consumidor. La primera es la muy famosa de la resonancia electromagnética funcional. Perdón, la resonancia magnética funcional. Es decir, se ve de la persona a una máquina gigante y se hace un escaneo de su cerebro donde se ve cómo fluctúa los niveles de oxígeno en las diferentes zonas del cerebro, presuponiéndose que el nivel de oxígeno determinado que no es el cerebro está correlacionado con la actividad cerebral. Y básicamente, los resultados se botan en una pantalla en términos de colores, a distintas zonas del cerebro se le hacen en distintos colores, y a partir de ahí se va interpretando. El segundo mecanismo, o la segunda técnica que aplica el neuromarketing para entrar al cerebro consumidor es la de el electroencefalograma. Es como generar un mapa del cerebro del consumidor, pero es para hacer electrodos. Con estas electrodos y lo que captas son los impulsos eléctricos de la actividad neuronal. En función de eso, es como que va a generar un mapa de cómo funciona el cerebro del consumidor. Una peculiaridad de estas técnicas del neuromarketing, sobre todo de la resonancia magnética, es que son demasiado fluidosas y claustrofóbicas. Es decir, no es muy cómodo someterse a una resonancia magnética. Y ahí hay una complicación técnica, en el sentido de que no muchos consumidores traerían dispuestos a pasar por todo un proceso de resonancia electromagnética solo por una investigación de mercado. En ese sentido, se está implementando más la técnica de electrodos. Pero, también se quiere llegar a simplificar las máquinas de resonancia electromagnética para que sean solo cascos conectados a una computadora. Pero es una tecnología en la cual todavía se está basa. Bien, pero tal vez uno de los temas más interesantes del neuromarketing, es decir, el estudio del cerebro para las ventas, es la diferencia entre los hemisferios del cerebro. Nuestro cerebro, el cerebro humano, tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El hemisferio izquierdo del cerebro es la parte racional. Es analítica, es analítica, matemática, lógica. Cuando tú ves un problema de matemáticas, o ves un problema en base a cososológicos, o ves un discurso estructurado, estás utilizando sobre todo el hemisferio izquierdo de tu cerebro. Entonces, si ven acá, como vemos en la gráfica de la diapositiva, sale el cerebro de un solo color, color serio, y en la etapa ploma, ¿no? Dice control, estrategia, ciencia, análisis, exactitud, lógica. No, yo soy el cerebro izquierdo. Entonces, está relacionado con todo ese conjunto de cosas. Básicamente, con el consumidor que nos presenta la economía estándar o ortodosa, que es el consumidor 100% racional. Pero también existe el hemisferio derecho del cerebro, que tiene otras características. El hemisferio derecho del cerebro, vemos que está en colores como arcoíris, es la parte creativa, holística, emocional. Este racional, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho es emocional. El hemisferio izquierdo es analítico, o sea que las cosas parten por parte, por separado. El hemisferio derecho es sintético, o sea, en una sola sensación, capta toda la vanidad. El hemisferio izquierdo es secuencial, como un proceso de lógica, una cosa, después otra, después otra, así sucesivamente. En cambio, el cerebro, o el hemisferio izquierdo, el derecho del cerebro, es holístico y creativo. Entonces vemos que aquí, están en muchos colores, dice yo soy el cerebro izquierdo, o el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Y está relacionado con pasión, creatividad, paz, libertad, amor, 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 ¿no? Lo, lo, lo. Entonces, para simplificar, podríamos decir que el hemisferio izquierdo del cerebro es lo que tú usas cuando razonas, en términos lógicos, o en términos matemáticas, y el hemisferio derecho es el que utilizas cuando te enamoras. La clave del neuromarketing es dirigirse hacia el hemisferio derecho del cerebro. Tú tienes que lograr que el consumidor se enamore del producto. No debes permitir que razonen. Lo que debes buscar es que tengas una especie de enamoramiento irracional por el producto. Una vez que tú logras eso, el consumidor no va a poder vivir sin el producto. Así como cuando estamos enamorados decimos cosas como no puedo vivir sin ti, mi vida se acabaría, se me falta, necesito verte a cada momento, o cosas de ese tipo. Igualmente, si logras que el consumidor se enamore del producto, vas a tener contactos mismos de su parte. De hecho, incluso si tu producto tiene algún más defecto, o incluso si puede ser malo para la salud, no hay problema. ¿Cuándo de nosotros podremos tener o conocemos a personas que tienen relaciones emocionales que en realidad les hacen más tarde que bien? Igual estamos mencionados con eso. Igualmente, podemos aplicar las técnicas de neuromáticos para hacer que consumidores se acusionen por el producto. Lograr eso es una labor compleja, requiere todo este análisis con resonancias magnéticas y análisis científicos y todo eso. Pero como dice RayDoc, si tú llegas al botón de compra, uno ya no está deliberando, simplemente está enamorado y relajado. Siguiente. Bien, otro cómic interesante de neuromáticos es el análisis de las diferencias en el comportamiento del hombre y de la mujer y las diferencias en la estructura y funcionamiento del cerebro de hombre y mujer. No, acá podemos ver una imagen administrativa donde sale el cerebro del hombre, varias áreas, pero el área que tiene más lugar es sexo. Y así ves, la mujer también un cerebro con varias áreas, pero la que tiene más lugar es copas. Entonces, cuando al hombre tú le presentas una estrategia publicitaria donde está incluido el tema del sexo de modo explícito o implícito va directamente al inferior de su cerebro al respecto. A la mujer, si le relacionas una estrategia publicitaria con la ropa o la moda o el verse bien, también estás atacando esa parte más sensible. Entonces, es algo también que se estudia en neuromáticos. ¿Cómo captar la atención? El gran erudito fluvano, Marco Oveo de Negri, mencionaba que el estado natural del cerebro no es estar atento, sino estar distraído. La mayor parte del tiempo estamos como monteando. Pensemos, por ejemplo, cuando vamos en el bus de vuelta a nuestros hogares. O sea, vamos a poner una posta y otra y nuestro cerebro divaga. En la misma clase, muchas veces también estamos con el cerebro divagando, pero como está sucediendo, es el estado natural del cerebro. Nuestro cerebro no tiende a estar concentrado. Tenemos que hacer un acto de la voluntad para concentrarnos. Ejemplo, cuando estamos en primario y secundario tenemos que hacer la tarea. Tenemos que forzarnos más para estar concentrados. Muy bien, como el estado del cerebro humano es estar distraído y estar disperso entre varias cosas, lo que tiene que lograr el neuromarketing es generar estrategias de publicidad o de formas del producto que capten la atención del consumidor. Esta publicidad es un buen ejemplo, ¿no? En letra grande, sexo gratis. Entonces, tú vas a ir por la calle y ves sexo gratis, obviamente te paras a leer. Y el mensaje completo es neumático, ¿no? Por la compra de cuatro neumáticos, sea cual sea tu sexo, quédate gratis en cambio de aceite. Pero se logra captar nuestra atención porque la sexualidad está relacionada con un aspecto instintivo y eso es mucho más fuerte desde nuestro inconsciente. El economista conductual, perdón, el psicólogo especializó en la economía conductual la María y de hecho hizo un estudio con los estudiantes de la Universidad de Pertel. Le preguntaba a los jóvenes cuestiones de moral sexual, le preguntaba cosas atrevidas como, oye, tendría sexo con animales, con una emoción del único sexo, o participaría en el orgío, o sea, cosas fuertes. Y los chicos estaban en un estado mamal y irían recontracupando. Le dirían no, nunca, yo no haría eso, etc. No, preguntas también como si tendrían sexo sin protección o cosas así. Pero luego de eso, en el experimento se los sometió a un estado de excitación en el cual se les hizo ver imágenes pornográficas. Luego de que los jóvenes llegaran eso se les plantearan las mismas preguntas o las opuestas fueran distintas. Es decir, estaban mucho más impuestos a decir sí a esas cuestiones que se les habían planteado que antes de tener la excitación. De ahí que las estrategias publicitarias bastante hablan al tema sexual porque al menos del hemisferio del hombre va a una parte que podría decir que está muy cercana al botón de compra. Yo no sé exactamente qué tienen que ver las mujeres con las cervezas, o sea, las chicas en bikini no me dicen nada sobre la calidad de la cerveza. Una mujer en bikini tampoco no me dice nada sobre un automóvil, pero curiosamente las formas de cerveza y automóviles aparecen constantemente en mujeres en bikini. Tiene que ver precisamente con ese tema de captar la atención de uno. Luego caminando por la calle ves una mujer así te pampanante en un anuncio y ya pues ahí ya luego lees el mensaje de lo que te están vendiendo, ¿no? Pero si no hubiera eso tal vez pasaría desagresible. Prohibido o prohibido. Acá tenemos algunas imágenes de lo que es mensajes que nos dicen que no debemos fumar, que fumar es dañino para la salud, ¿no? Fumar causa cáncer, fumar puede afectar al pecho, fumar causa cáncer de garganta, causa cáncer del pulmón, de madura para los dientes, etc. Vemos todo un conjunto de propaganda, ¿no? El tema es que por medio de los análisis de neurociencias se ha analizado la efectividad de esas campañas para disminuir el hábito de fumar y se ha encontrado con que son muy inefectivas. ¿Por qué más son? Porque nosotros los seres humanos tenemos un justo por lo prohibido. Por ejemplo, cuando la mamá dice no vayas a coger esos mandos, está prohibido que coja esos mandos hasta que yo llegue, te da más cada grande porque los mandos, ¿no? O la misma Biblia, ¿no? Quieren decir coman de todos los grupos que quieran menos de ese, nos da más curiosidad. El punto es que cuando nos dicen que algo está prohibido se activa una zona en nuestro cerebro llamada la zona del deseo, entonces queremos con más, pasamos todavía a conseguir aquello que está prohibido, por lo tanto las campañas que enfatizan demasiado a lo prohibido a veces pueden ser ineficientes. En ese sentido, el investigador Martin Biltron hizo un estudio sobre la efectividad de las publicidades para disminuir el consumo de cigarros y Sam Biltron sobre el estudio de desarrollo por Martin Biltron escribe lo siguiente, siga, las advertencias y imágenes sobre las cajas de cigarros no tienen ningún efecto en absoluto sobre los fumadores o la reducción del hábito del fumar. Esto significa que billones de dólares invertidos por 123 estados en esta campaña se han ido en el comienzo y esta no es la parte más extraña. De acuerdo con los resultados producidos por la investigación, todas las advertencias e imágenes sobre las cajas de cigarros estimulan la parte del cerebro conocida como el punto del deseo. Esta región del cerebro consiste en una cadena de neuronas especializadas que se prenden cuando el cuerpo quiere algo, sea drogas, sexo o cigarros. Esto implica que las advertencias no solo no tienen ningún efecto, sino que terminan estimulando el hábito del fumar. Por otra parte, nos encontramos con que el neuromágen también se aplica el diseño de productos. Es decir, hay ciertos tipos de diseños que afectan más a nuestros cerebros que otros. Uno de los casos más conocidos a nivel mundial es el de la famosa Sopa Campbell. Hay un artista, uno de los precursores del arte popular que se llama Andy Warhol. Andy Warhol hizo una pintura en la cual lo único que hacía era pintar la lata de Sopa Campbell un montón de veces. Y eso es una figura de esa pintura. Y eso está en un museo que se considera un arte tremendo. ¿Qué es lo que vio Andy Warhol en esta pintura? Perdón, en esta lata. Vio que tenía una belleza estética tremenda. O sea, la simplicidad, la simplicidad del diseño de la Sopa Campbell era estéticamente llamativo. Entonces, lo pintó varias veces una sopa y ellos salieron. El hecho de que la pintura haya sido tan exitosa, yo creo que se vendió nueve millones de dólares en muestra de que algo influyente había en el diseño. Otro estudio interesante se realizó con las máquinas para sacar efectivo ATM. En Japón, los investigadores Masaki Burosus y Kaori Kashimura hicieron un análisis en el cual se preguntaban si es que la belleza estética de un aparato implicaba alguna mejora o empeoramiento de su forma de funcionar. Y lo que concluyeron en su investigación es que los aparatos más bonitos funcionan mejor. Ahora, es un poco extraño porque el experimento se hizo de modo siguiente. Se pusieron dos máquinas para sacar dinero en el objetivo de ATM. Las ambas máquinas tenían exactamente las mismas funciones. Ambas tenían exactamente los mismos circuitos y los botones funcionaban exactamente del mismo modo. Pero lo que habían cambiado era la parte exterior de su diseño. Un diseño era mucho más amigable y estético y el otro no. El tema es que los clientes que operaron con la máquina más estética lo que hicieron cuando me ponieron encuestas fue decir que la máquina más estética había funcionado mejor. El punto es que ambas máquinas funcionaron exactamente igual. Pero la máquina más estética le hicieron percibir como que habría funcionado mejor. No obstante hubo un científico israelí que dudó de la pertinencia y la investigación de los japoneses que acabo de mencionar. Dijo no, tiene que haber un error de esa investigación. Algo estético no puede hacer que la máquina funcione mejor. Entonces él decía que eso se veía que Japón era un país diferente o que había un error de investigación y lo que hizo fue aplicar la investigación a Israel para demostrar que los investigadores japoneses estaban equivocados. Lo que se encontró este científico llamado Tartinsky es que en Israel se dieron los mismos resultados y aún más fuertemente que en Japón. O sea la gente que operaba con la máquina más estética sentía que funcionaba mejor aun cuando fuera exactamente la misma máquina en términos funcionales que eran los que interesaban. Listo. Bien esto sería todo de la exposición Tendenor Marketing vemos que es un paradigma interesante vemos que es importante entender el cerebro de los consumidores entender los mecanismos subyacentes esta sería una exposición introductoria obviamente muchísimo más que investigar hay trabajo especializado en esto pero al menos es bueno tenerlo en mente o sea saber que existe este paradigma saber que lo podemos utilizar y saber que hay cierta forma de publicidad de olores colores sabores sonidos palabras que influyen más directamente en el cerebro que otro tipo de publicidades o otro tipo de productos tenemos que direccionar los productos en el marketing hacia el hemisferio derecho no al izquierdo básicamente esa sería la idea clave en el programa gracias ya ponenle cinco por favor para la pregunta bien entonces pasemos a las preguntas que pase el primer interabogado ¿cuáles son tres factores que incluyen una expresión de compra en su proceso que son la parte racional emocional y distintiva estas tres niveles ¿cómo actuarían en la mente del consumidor para así lograr obtener una experiencia superior de compra? ok gracias bien es correcto básicamente tenemos una parte racional emocional e instintiva la parte racional opera sobre todo por el lado del imperio izquierdo como lo había mencionado son procesos secuenciales y toma más tiempo o sea tú le puedes enamorar a una chica en un minuto o en un segundo pero analiza por qué deberías estar con ella por qué deberías estar con ella o no estar con ella te cuento más varios años o si declaras o no declaras te cuento más varios años porque ahí te da cuenta es una parte racional y te comienzas a aprender los riesgos y las probabilidades y todo eso ¿no? entonces la parte racional funciona más o menos de ese modo o sea temora más es un proceso secuencial lógico analítico la parte emocional y la instintiva también está más relacionada con el hemisferio derecho del cerebro tiene que ver más con nuestra impulsividad ¿no? nuestras emociones nuestros sentimientos nos llevan a tener sobre todo secos cognitivos por ejemplo cuando nos sentimos mal o nos sentimos deprimidos podemos ver a la gente a nuestro alrededor de un modo más negativo de como comúnmente lo vemos pero el punto es que es exactamente la misma gente o sea no también nada son las mismas personas tal vez nos están tratando igual como nos tratan todos los días pero percibimos como que tuvieran algo contra nosotros ese día entonces eso un poco son secos cognitivos ¿no? percepciones distorsionadas al mismo tiempo también cuando te pones estás alegre o te levantas optimista muchas veces pueden haber funcionado negativo pero tú no le prestas atención no te afectan o hasta los interpretas positivamente ¿no? si te vas a manejar y dices bueno esto será para aprender algo mejor entonces la realidad siempre la que trabajamos a través de nuestros estados emocionales también los estados emocionales es como ponerte unos anteojos negros cuando es la pan entonces todo lo ves por los negros o ponerte unos anteojos osados todo es color de osada si te levantaste bien y todo va bien ¿no? entonces las emociones fibran nuestra percepción finalmente tenemos los instintos más fuertes porque son los más impulsivos cuando se activan nuestros instintos sexuales o nuestros instintos agresivos nuestros impulsos son más rápidos la capacidad de nuestra parte nacional para bloquear nuestro instinto es mucho menor es decir la parte nacional tiene más capacidad de controlar las emociones que de controlar los instintos por lo tanto las propagandas que apelan a los instintos tienden a ser más efectivas en términos de compra por impulsos pasemos a la segunda cuestión ok gracias sí como había mencionado marketing influye en el diseño de productos en ese sentido hay cierto tipo de diseños que son más persuasivos que otros o que están asociados a ciertas cosas el caso de Coca-Cola es un caso interesante cuando se hizo la botella de Coca-Cola una cosa que se pidió fue que la botella fuera de un modo tal con un diseño tal que si se bloque la botella cualquier persona pudiera descubrir identificar qué botella era la que sería otra por ejemplo acá tenemos la cerveza piercing y la cerveza cristal si se rompa en las botellas no podríamos distinguir si se trató de una u otra pero si se rompa en alguna botella de Coca-Cola la botella a nivel de Coca-Cola tiene una forma de vidrio que incluso permanece cuando está roto esa forma estética de la botella de Coca-Cola tiene todo un conjunto de factores psicológicos medio redondeado las formas redondeadas tienden a estar relacionadas con armonía paz amistad confiabilidad confort suavidad en cambio la forma puntiaguda las dudas están relacionadas con fuerza agresividad potencia entonces hay cierto tipo de productos por ejemplo para hombres que es bueno que tengan forma puntiaguda para que ofrecen eso por ejemplo ciertos diseños de automóviles que quieren que se vean con fuerza tienen unos diseños más torcos y su estética precisamente está en esa cosqueda puntiaguda fuerte así en cambio hay otros diseños de automóviles que son un poco más estéticos que son más redondeados de ahí sobre todo la idea es que el automóvil se vea un hijo pero lo agresivo principalmente tiene que estar relacionado con temas puntiagudos o cuadriculados vienen también los diseños de desodorante los diseños del papel higiénico los diseños de apagados de limpieza esa cuestión de lo puntiagudo contra lo galondeado es parte de la psicología otro tema es el de los colores piensen en las calculadoras las calculadoras casi siempre tienen el color negro plomo o un azul medio metálico es extraño encontrar el color agosada verde ¿no? o sea se nos da la idea como que el cálculo está relacionado con la seriedad y que los colores serios son el azul metálico el negro y el plomo así mismo hay ciertos tipos de productos que están asociados con las mujeres que tratan de tener un color celeste bien clarito osado los colores influyen psicológicamente ¿ok? la forma en que uno se viste con ciertos colores también causa un impacto psicológico entonces este es el tema ¿no? otra cosa es el tema de los nombres piensen en el nombre de la marca bimbo suena bonito pero si te bimbo o más aún piensen en la marca frugos de bebidas es una bebida que pretende ser bebida de frutas frugos combina la palabra fruta con jugo entonces psicológicamente influye porque de modo subliminal no está generando la asociación entre fruta y jugo puede ser que la bebida sea 100% artificial pero aún así le vamos a hacer ese tipo de asociación es por eso precisamente que es relevante comprender estos aspectos de neuroarmano ¿tenemos alguna cuestión adicional? adelante según según que vi hablar de toda estrategia de marcas y destinación en el modelo definen de los marcas como la práctica de usar tecnología para medir la fibra celular en otros comunidades para utilizar esta información en el desarrollo de productos y comunicaciones la pregunta sería ¿es posible conocer y predecir la reacción del cerebro ante una macro y al ser posible ¿qué percusiones comerciales y éticas de la la reacción humana es algo muy complejo los factores neuronales los factores del cerebro tienen una influencia determinante pero no es la única hay otros factores hay factores sociales hay factores subjetivos no cerebrales para los que quieren creen la existencia de una mente por separado del cerebro o del espíritu ¿no? entonces hay también un grupo de factores del entorno o sea hay factores en nuestro comportamiento que no se reducen al cerebro de hecho yo el año anterior en la facultad de psicología de la Universidad de San Marcos vi una conferencia sobre neurociencias la conferencia se titulaba la neurociencia sin espíritu y lo que plantea en mi conferencia es que en la subjetividad humana en los seres humanos hay un factor que está detrás de nuestras acciones que no es simplemente el cerebro en ese sentido hay un factor de subjetividad o lo que yo llamaba espíritu que está más allá de lo que solo se puede implicar por el cerebro no obstante hay que reconocer que la influencia del cerebro es muy fuerte en ese sentido si se llega a influir sobre el cerebro y sobre todo si lo incluyen en el inconsciente podemos realmente direccionar al consumidor entonces la pregunta que hace sobre las implicancias éticas del control que uno puede tener sobre el cerebro del consumidor el reconocimiento detallado es bastante pertinente de hecho uno de los peligros de neuromarketing y a eso también hay que mencionarlo es el siguiente que en base a los estudios del cerebro se pueda generar un producto tan pero tan pero tan bueno o rico o bello que sea imposible no asistírsele entonces que sea imposible para cualquier ser humano asistirse a algo así entonces como que sería una dominación absoluta ya no hubiera libertad del consumidor porque ya estaría calculado toda la estructura celular para que necesariamente tenga que elegir ese producto es una consecuencia ética fuerte también se va a tener la autonomía o sea en qué medida el neuromarketing puede estar invadiendo la autonomía de nuestra adicción de nuestro cerebro no son cuestiones éticas que se están debatiendo entonces es importante también reflexionar sobre ese aspecto porque todo empresario siendo empresario no deja de ser un ser humano y todo ser humano tiene responsabilidad moral sobre sus actos en ese sentido también hay que pensar o sea cómo actúan con el neuromarketing si lo que buscamos es conocer mejor el cerebro consumido para darle lo que quiere o más bien conocerlo mejor para manipular y direccionarlo a cierto tipo de consumo que no es necesariamente bueno para él entonces también hay que analizar esas cuestiones muchas gracias aplausos 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 aplausos